Muda tu oficina de manera exitosa. Los terapeutas sostienen que una mudanza es una de las experiencias más traumáticas a las que nos enfrentamos en la vida. Todos alguna vez o más de una nos hemos mudado y como las organizaciones están conformadas por grupos de personas, estas sensaciones y sentimientos se podrían transferir al momento en que una empresa decide mudar sus oficinas. Pero la mudanza a la oficina se puede convertir en una etapa enriquecedora y es posible usarla a favor para ordenar, desechar, reorganizar archivos y papeles, reubicar puestos con el objetivo de maximizar la producción y obtener mayor eficacia en procesos y en las relaciones entre nuestros colaboradores. Para lograrlo te sugerimos que tengas en cuenta estos pasos. Vamos a partir de una situación hipotética. Ya tenemos seleccionado el nuevo espacio y la fecha en que se realizará el traslado. 1. Comunica la mudanza a todos tus colaboradores. La persona a cargo de la empresa o quien ocupa el puesto de gerente general debe dar este primer paso. Todos tienen que estar informados del día en que se realizará la mudanza. También es importante que comuniques por qué se determina mudar la oficina, escribir las razones y los objetivos, así como transmitir de manera clara qué se espera de cada uno en esta nueva etapa. Dependerá del tamaño de la empresa y de la oficina, pero se espera que este primer paso se dé por lo menos tres meses antes del día de la mudanza. 2. Generá un cronograma de mudanza. Como cualquier proyecto dentro de la empresa es necesario armar un cronograma de trabajo que planifique y ordene todas las tareas necesarias para llegar al día de traslado con todo organizado. 3. Arma un equipo. Por lo general, dentro de la empresa existen áreas más sensibles a una mudanza que otra, ya sea por la información confidencial que maneja, por la cantidad de colaboradores o por bienes físicos que son necesarios resguardar. Contar con un equipo líder con un representante de cada una de estas áreas ayudará a tener un control y evitar errores u omisiones. 4. Establecer procedimientos. Esto implica dar a conocer cómo y cuándo deben hacerse las tareas relacionadas con la mudanza. Cómo tratar la documentación confidencial, cómo trasladar materiales peligrosos, cuándo y cómo recolectar los materiales personales, etc. 5. Contratar a una mudadora profesional. Todo el proceso puede ser complejo, estresante y requerir mucho tiempo y las decisiones que tomes tendrán un impacto en la rentabilidad de la empresa. Por eso, lo más recomendable es trabajar con personal idóneo y profesional que te guiará a través del proceso, te hará ahorrar dinero y también te resguardará de cometer errores críticos. 6. Realizar un inventario. Este paso es fundamental para tener un registro de todo lo que va hacia la nueva oficina. Lo ideal es que haya un doble control. Te recomendamos que cada líder de área lleve un inventario de todas las pertenencias de su equipo. Por otro lado, es importante nombrar a un responsable de inventario que lleve un control y realice un chequeo antes de comenzar a embalar. 7. Visitar la oficina. Programa una visita con el equipo de mudanza para determinar cómo y dónde se ubicarán las distintas áreas y cómo se reorganizarán los puestos. En función de esto, se podrá definir qué elementos de la actual oficina se van a mudar y cuáles se necesitan adquirir. Además, realizar un buen planteamiento del espacio evitará realizar reformas a corto plazo. 8. Comunica externamente tu nueva dirección. Avisá a tus clientes y proveedores que cambiaste la dirección. Sugerimos que esta acción esté a cargo del Departamento de Marketing o Comunicación, quienes deberán preparar una mailing list a la cual difundir una comunicación oficial en la que se explique a partir de qué ficha comenzará a regir la nueva dirección y cuáles son los nuevos números de teléfono. Una vez realizada la mudanza, ese mismo día se deberán cambiar los datos de contacto en la web y en las firmas de todos los colaboradores de la compañía. 9. Capitaliza la experiencia. Este puede ser un excelente momento para deshacerse de archivos antiguos, depurar las áreas de almacenamiento de materiales y muebles que no sean necesarios o poner a punto los que están en desuso pero en buenas condiciones. Por otro lado, te sugerimos que escanees aquellos documentos que ya no son necesarios tener en papel. Recordá desechar de forma segura los archivos confidenciales. Archivar la documentación en un medio de almacenamiento digital es una solución flexible, segura y rentable para ahorrar espacio en la oficina. También considera que la reubicación de una oficina es una oportunidad para comprar nueva tecnología moderna eficiente y ahorrar espacio. Incluso puede ser una buena oportunidad para revisar los proveedores existentes durante la reubicación de oficina y renovar o cambiar de proveedores en términos favorables. Si bien todo el proceso, organización, desarrollo y relocalización puede ser estresante, la mudanza de oficina es una gran oportunidad para la gestión del cambio positivo y la mejora en el rendimiento del negocio y en la motivación del personal. Con un buen plan y el seguimiento de estos pasos, el traslado de la oficina será, sin dudas, todo un éxito.